Casa Maga, así se llama el emprendimiento de Laura Montero, ex alumna de la Universidad de Costa Rica que aprovechó su formación académica en artes dramáticas para compartir sus habilidades a través de la educación. Su idea de negocio fue inspirado en su abuelita. Mi emprendimiento se llama Casa Maga, el nombre es por mi abuelita Margarita, a la que le decíamos Maga. Ella era una persona sumamente creativa y fue ella quien me ayudó a mí a desarrollar mi parte creativa y a ser una persona más segura de mí misma. Quise hacer un centro que combinara las clases de actuación con el desarrollo de la inteligencia emocional. Creo que lo viví en carne propia y lo he visto en mis alumnos cómo el arte puede ayudar a transformar a una persona. Como ella lo describe, su pasión por ambas disciplinas, el teatro y la educación, la llevó a crear un espacio para el desarrollo humano. La pandemia no ha sido impedimento para que niños, jóvenes y adultos sigan acrecentando su talento de la mano del equipo de Casa Maga. A través de la tecnología están brindando diversos talleres. Pasamos todos nuestros cursos de presenciales a virtuales. Para eso, bueno, yo me estuve capacitando bastante en nuevas metodologías que podía usar y también abrimos cursos como entrenamiento para hablar a cámaras o cómo hablar en inglés, cómo practicar inglés actuando. Tenemos adultos que son personas que tienen otras profesiones, pero que no habían podido desarrollar esa vena artística y aquí lo han podido hacer. Yo en Casa Maga he aprendido a ser más segura de mí misma porque, digamos, yo antes andaba muy nerviosa y penosa en la escuela y también he hecho la verdad es que muy buenos amigos ahí y mi profesora es increíble. Laura Montero es una mujer muy, muy chiva. La actuación de cine me ha ayudado para conocerme mejor, para desarrollar más mi inteligencia emocional porque siento que a la hora de la creación de un personaje o la interpretación tengo que encontrar referencias. Tiempo después de haber empezado clases de actuación de cine, hice un casting y, bueno, me escogieron y mucho de lo que aprendí en las clases de actuación me sirvió para el casting. Así como Lara y José, otros estudiantes han encontrado en Casa Maga un poco de la Universidad de Costa Rica, de su visión humanista y su compromiso social. Laura Montero también tuvo la oportunidad de estudiar en la Pontificia Universidad Católica de Chile por medio del Programa de Movilidad Estudiantil de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR. Si tuviera que darle un mensaje ahora a las personas de arte en medio de la pandemia es que se valoren porque hay otros sectores que no valoran lo que hacemos, es lo primero que se recorta. Pero nosotros sabemos el poder que tiene. Creo que para este nuevo paradigma de vida y de educación que viene, el arte va a ser protagonista. Es un momento para sensibilizar y concientizar. Recientemente, Casa Maga fue beneficiada con el Fondo Pro Artes COVID-19, otorgado por el Ministerio de Cultura. Si usted desea contactar a esa emprendedora de Santo Domingo de Heredia, puede hacerlo al teléfono 8814-8245.